Muy buenas tardes vecino, me regala tres maracuyas, que bonitas, también me hace el favor de darme una gelatina de fresa, si hay, una leche condensada y una crema de leche, si me hace el favor. Muy bien, aquí está todo. Muchas gracias vecino. Bueno, voy a darle la cuenta a 1500 y maracuyama, 2500 y maracuyama, 2500 y la crema de leche, y la gelatina. Y la leche condensada, que es grande. Hola mis chupetecas, hoy les voy a enseñar a hacer un postre de fresa y maracuyama. Como verán, aquí tengo los ingredientes, la maracuyama, la gelatina de fresa, la crema de leche, y la leche condensada. Esos son todos los ingredientes que necesitamos y también el agua. Bueno, ya que tenemos todo, necesitamos medio recipiente de agua. Y vamos a comenzar con la preparación. Cogemos la gelatina y la vamos a disolver dentro de este pocillo. El otro pocillo, vamos a tenerlo allá hirviendo. Después de eso, cuando ya esté disolvida toda la gelatina en este recipiente, vamos y la ponemos allí. Bien, entonces así se hacen mis chupetecas. Bueno, mis chupetecas, ya todo listo, ya revuelto. Y ya mezclado la gelatina con el agua. Ya hay hora de echarla en el agua hirviendo. Después de que la echemos, hay que dejarla reposar para que se disuelva por completo, mis chupetecas. ¿Entienden? Bueno, mis chupetecas, ya como tenemos todo ya preparado, debemos dejar reposar la gelatina. Ahora, cogemos nuestras maracuyas y les quitamos todo el zumo. Con una cuchara, la saca, sin dejar nada dentro. Y ha sacado todo el zumo. Con un escurridor lo sacamos. Y con una cuchara lo revolvemos para que todo el zumo salga. Miren qué lindo, mis chupetecas. Qué rico va a quedar. Estamos poniendo nuestras cremas en la licuadora. Bueno, mis chupetecas, ya que hemos echado todas las cremas, ahora tenemos que ponerlo en velocidad pequeña. Vamos, pues. Vamos, pues. Bueno, mis chupetecas, ya todo batido, ahora cogimos nuestra gelatina y la tenemos que echar poquito a poquito. ¿Entienden, mis chupetecas? Vamos a volverla a encender. Vamos a echar poquito a poquito. Bueno, mis chupetecas, ya todo mezclado, vamos a proceder a abrir la tapa. Vamos a coger y la vamos a poner en nuestros vasos. Entonces, va a quedar bien delicioso, mis chupetecas. Uy, se me hace agua la boca enseguida. Ya, mis chupetecas, ya está todo listo. Una vez ya puesto todo en los vasos, hay que ir y ponerlo en la nevera para dejarlo encuajar. Cuando ya esté todo encuajado, ya vamos a ir a vender. Entonces, esta es una receta simple, bien fácil de hacer y económica, mis chupetecas. Espero que les guste. Muy buenas tardes, vecino. Si quiere comprar uno de estos postres que yo hice, el precio es así. Uno a tres mil y dos a seis mil. Pues, compréme de dos, que queda más barato por tres mil. Buenas tardes, vecina. ¿Cómo me le va? Hola, mami. ¿Cómo estás? ¿Qué vendes ahí? Un postre de fresa y de maracuyá. Uno vale a tres mil y dos valen a seis mil. ¿Quién los hace? ¿Usted los hace? Sí. Sí, mamá. ¿Quién los hace, mami? Bueno, déjame dos, pues. ¿Cuántos de los dos? Los dos seis mil. ¿Cuántos de los dos? Muy buenas noches, vecina. Aquí le vengo a ofrecer uno de mis ricos postres. Uno de fresa, son de fresa y maracuyá. Ay, qué rico. ¿Y a cómo? Uno a tres mil y dos a seis mil. Ay, pero ¿dónde está la promoción? La promoción es dos a seis mil. Ah, bueno. Un momento. Vea, mami. ¿Dónde se los pongo? En el bolsito, por favor. Gracias. Muchas gracias, con su colaboración. A usted, que te vayan muy bien. Muchas gracias. ¿Cuánto me va a comprar postres? Ah, ¿y eso qué es? Postres de fresa y maracuyá. Sí, ¿y a cómo? A tres mil. Ah, bueno. ¿Me le va a dejar uno a dos mil? Bueno, hágale. ¿Sí? Sí, hágale. Bueno, mis supeticas, ya llegamos de vender todos esos postres. Así que aquí tengo en este bolsito todo lo que tenemos de dinero de lo que compramos. Vengo más cansado. Tengo un sueño. Bueno, chupetita. Estoy bien contenta. Vamos, pues, a sacar todo el dinerillo del bolsito. ¿Cuánto vendiste, mami? Ah, vendí demasiados postres, mami. Sí, mami, pero te... Se quedaron tres postres, digo. Diez, veinte, treinta, cuatro, seis, cuatro, diez. Cuarenta, dos, cuatro, seis, ocho, y diez. Entonces, diez, veinte, veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. Y sobran dos mil acá. Ahí vemos cuánto hay. Mil, dos mil, dos mil, tres mil, tres mil, tres mil, tres mil, tres mil. ¿Cuánto hay entonces? Cincuenta y cinco mil pesos en total de la venta de los postres de mi zuleta. Y sobraron tres, ¿cierto? ¡Oh, cincuenta y cinco mil! Ajá. ¡Oh! Espérese ahí. Ahorita se los cambio. Pero ahorita se los cambio por lo que tengo de los chorizos. Y así, mis chupeticas, es como si convierte en un billete de diez mil en cincuenta mil. Cincuenta y cinco. En cincuenta y cinco mil. ¡Uy, cuánto dinero! Todo es magia, es de trabajo, disciplina y perseverancia. Bueno, mis chupeticas, espero que les haya gustado el video, que me ayuden a compartirlo, me denle gusta y se suscriban. Bueno. ¡Gracias!